Y todas las barbaridades que están pasando en España, el PNV las ha votado con los ojos cerrados. Todas las barbaridades ultra de izquierda que ha puesto en marcha el gobierno de Sánchez, todas han contado con el PNV. Y ahora el PNV, como ve que en las encuestas, ha abandonado a una parte importante de los vascos, que lo único que querían era tener su propiedad, tener sus empresas, trabajar libremente y estar en paz en su casa, ahora les han entrado los nervios. Pero los problemas de ocupación han seguido campando a sus anchas, buscan la descoordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque como son de España, no las queremos aquí, pero sí las queremos aquí, no saben ni siquiera cómo quieren hacer las cosas. Se ha hundido la educación. En el informe, en el último de PISA, el País Vasco está en muy mal lugar. La industria sigue subiendo los impuestos, sigue bajando la industria. Por tanto, cuanto más independientes, peor. Eso es lo que está quedando claro. Y lo único que necesitan es tener más independencia, a pesar de tener peores gestores, para que nada ni nadie les fiscalice. Es de lo que va esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.